Yo me llamo José Yo me llamo José, mi mujer caridad No tenemos casa donde soñar Se quedó con el frío y el alba En el valle de la cimitarra Yo soy el campesinado Y vengo saliendo de mi poblado Allí madruga la furia Cuando es invierno y cuando es verano Yo soy el campesinado Y vengo bajando pa' la llanura Ya yo no siembro las papas Ni los suyucos ni las verduras Voy para la ciudad, yo me llamo José Yo no sé escribir, yo no sé leer Yo no tengo derecho a la suerte Y eso me ha arrugado la frente Un pedazo de sol tengo para sembrar Lo que no ha nacido en la vida El derecho de ser campesino Pa' cuidar la tierra y los hijos La tierra tiene colores, tiene semillas Nacen las flores Una semilla me cura Y otra me causa muchos dolores Yo soy el campesinado Y vengo saliendo de mi vereda Allí madruga la furia Allí madruga la furia Entre amapolas y enredaderas Yo me llamo José, mi mujer caridad Tengo diez muchachos y una verdad Un pedazo de sol para la tierra Y una melodía contra la guerra Y una melodía contra la guerra Y una melodía contra la guerra Contra la guerra Contra la guerra Y una melodía contra la guerra